Los dejo con Elkin Cerna Buenas noches, bienvenidos Vamos a cantar eso Nos paramos, bailamos Porque vamos a disfrutar de nuestra salsa colombiana Eso dice así Oye Big Bang Trópico gozando Troco Sabroso Que viene aquí Y dice En el nudo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina Siempre hagan lo mismo Para mí no existe el cielo Ni luna ni estrella Para mí no alumbra el sol A mí todo es tierra Ay, ay, ay Que negro es mi destino Ay, ay, ay Todos de mí se alejan Ay, ay, ay Perdido de esperanza Ay, adiós Solo te pones Y te lo doy Alvaro Velázquez Ah, ay, ay, ay ¡Fel Saldo, la aguja! Cypnes, ladabs Condenado para siempre En esa horrible celda Condenó llegar cariño Y la voz de Dios Aquí me pasó los días Y la noche entera Solo vivo del recuerdo Eterno de mi madre Ay, ay, ay Solo espero que llegue Ay, ay, ay El día en que la muerte Ay, ay, ay Me lleve a estar con ella Ay, así Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Música 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 Solo con mi pena Solo es mi condena Música Directamente desde Holanda En la trompeta Maite Montele La Mujer Sonora Música 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 Un aplauso para esta hermosura de artista Yo pregunto ¿Medellín quiere más? Música ¿Medellín quiere más? Música Les tengo dos históricos Dos leyendas vivas de nuestra música El compositor de esta canción Álvaro Velázquez Balcazar El maestro Y el intérprete y gestor de esta canción El maestro Julio Ernesto Estrada Abruco Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Aplausos grandes para el maestro Fluco! Muchísimas gracias.